Salve Santa, dame la caña ¡Hija! Venga, espabila, que estamos en Barcelona ¿Dónde está el? Por mi caña Vamos a coger la arena, que va adelante Mira el currín de Santa Para la derecha, para la derecha Ahí, para abajo Para abajo, todo loco ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Es no igual! ¡Es no igual! ¡Ultia puta, me he enganchado el pie! ¿Cómo se espera? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Va grabando Mírame, mírame, va grabando Sí, por aquí ya bajamos Sí, sí, porque hemos bajado No, por aquí subimos Por otro día ¡Viva! 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 ¡Hostia tíos, me han enganchado el puto pie, no veas! Fijaos, es donde tú lo vas aves aquí ¡Ah! Pero es que está... Pero es que se ha bajado por ahí, ¿eh? Por aquí, ¿no? Claro Sí, esto ya me lo sabía Además, te he probado bajando por ahí En marcha No me he situado de que salíamos al tubo ese, tío Y he hecho ahí He hecho un poco de snowboard He hecho snowboard, sí He hecho así Tío, mira la suspensión inversida